La agrupación musical Los Tucanes de Tijuana nace precisamente un mes de abril, pero de 1987. Ahora, con 15 años de trayectoria, 16 producciones discográficas, 24 videoclips, más de 20 premios y millones de copias vendidas, Los Tucanes de Tijuana celebrarán su aniversario de la manera más digna. Trabajando, trabajando, yo creo que hay mucho trabajo ahorita en la actualidad y estamos preparando algo bonito para celebrar nuestros primeros 15 años. Se dice fácil, pero es una suerte de poder cumplir 15 años trabajando, siendo un grupo especial, trabajando especialmente para nuestro público y a ver qué planeamos más adelante, pero hay muchas sorpresas. Tal como lo hicieron esta noche, ante más de 7 mil personas que llenaron de energía el Cashman Center de la Ciudad de Las Vegas. Y el próximo 27 de abril se anotarán otro éxito actuando ante más de 114 mil personas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Así es, pues fuimos invitados por ahí, por una compañía de cemento de México para, pues, complacer a todos los que, todos los albañiles, un evento que le regala la cementera a todos los albañiles de México y, pues, vamos a estar ahí nosotros complaciéndolo a toda esta gente que, pues, gracias a ellos, este, pues, tenemos por ahí la dicha de vivir a gusto, ¿no? Renovación y crecimiento eran las palabras que despedían a Joel y daban la bienvenida a algunos cambios. Mario Quintero nos comenta ahora cómo ha tomado el público estos cambios. Gracias a Dios no ha habido ninguna queja de la gente hacia nosotros por la salida de Joel. Le agradecemos infinitamente al público por entendernos. Este, es, es, es algo que nosotros no, no, no llevamos que hacer, nunca empezamos a trabajar sin Joel. Pero, ni modo, pues, las cosas se dieron y tuvimos que hacer este cambio, pues, en contra de nuestra voluntad. Pero la gente lo ha entendido, lo ha, pues, nos ha felicitado. Al contrario, la gente nos ha dicho, adelante, ánimo, tucanes, hay tucanes ahí para ratos y no se me agüiten. Y, no, porque se me hagan un chivo, la birra se va a acabar. Entonces, yo creo que la gente es muy linda y le agradecemos a través de ustedes por su cariño. Y respecto a su participación en los premios Billboard, aún nada claro. Dios dirá, estamos por ahí, este, pensando a ver si tenemos la oportunidad de estar ahí en nuestra gran promoción. Desde la ciudad de Las Vegas informó Paula Harkin y nos vamos al estudio a seguir todo el rato. Preguntar a nuestro invitado, verdad, preguntar a nuestro invitado si le gusta...